¡Suscríbete al canal! ¿Algo? Si juego decentemente Más que sea, vamos a intentarlo Eh, vida a los enemigos A uno, puedo ir por todos Vale, puedo ir por todos estos A ver, ¿me la puedo jugar? No, no llego Voy por ahí Por aquí, a ver si puedo llegar A la elite y guanchoteamos, tío Guanchotear está bien Todo lo que sea guanchotear está bien menos en el LoL Vamos a venenos, venga Si me dan venenos, voy a ir a venenos Venenos y defensa, creo que era bueno Siete de vida por 55 de oro Carabuena, cara mala ¡Carabuena! Aumentar tu PV máximos en uno después de cada combate De puta madre, ¿no? Toma, uno de vida máximo ¡Eso mola! ¡Mola! Mola mucho Dios adiós de todos los enemigos Descarta una carta al azar Un rodillazo Hombre, está guay para acabar el turno ¿Sabes? Última carta, pum Ataque masivo Vale Por favor, que no sean enemigos Bien Eliminamos una carta Vamos a eliminarnos un golpe Vale Y aquí vamos a forjar La daga envenenada Supongo El neutralizar es súper buena carta Buenísima Venga, la carta La daga envenenada Un elite Le guanchoteamos Pum Pum Estoy rotísimo Huevo tóxico Cuando queréis una carta de habilidad Dumaso, mejorala ¡Otra daga envenenada! Vale, fantástico Me encantan las cartas estas Que mejoran Los rollos que vas añadiendo Son buenísimas Vale, huevo Primero quiero defenderme Del daño que me va a hacer Pum Puñalada Te enveneno Y ahora Se va a morir Se mueren los dos, ¿no? Sí Mola un huevo la cara del clérigo Porque ya no solo me aumenta la vida en uno Sino que también me cura uno Es más o menos como el vial de sangre El vial de sangre te cura dos Al entrar en combate Pues este me cura uno Al acabar el veneno El veneno, el combate Estrangular es buena con las dagas Pero no con venenos Al comienzo tu turno Haz tres años a todos los enemigos Esta es la polla también Nos creemos 24 Aumentamos 5 Obtenemos una reliquia La reliquia me la puedo quitar en una hoguera Hay dos hogueras de camino Me la va a llevar Toma, loricalco Si termino mi turno sin bloqueo Gano 6 Eso está muy bien Lo que debería ir a por el elite mejor Más que la hoguera Toma Venenito Golpe Tuve que haberla descartado Este que hacía Este ganaba algo, ¿no? Cada vez que juega una habilidad Ganados de fuerza Es cierto Un ataque debilito Me voy a pegar de 12, tío No voy a ponerme bloqueo porque tengo loricalco Más venenos A ver 6 y 10 Son 16 Se muere He jugado eso muy mal Porque si Si esto Me llega a quitar el golpe No le mato Que Que sepáis que lo jugo fatal Huevo congelado Huevo tóxico y huevo congelado De puta madre O sea, ahora se mejoran los poderes y las habilidades Aplico 3 débiles Gano 14 de bloqueo Haz 12 de daño Cada vez que recibas daño Me falta la del ataque Que no me acuerdo como se llamaba Barrio de pierna No quiero nada Pum, en la boca Vale, veneno Daga Te neutralizo Y te reviento Pum No se rompe, ¿no? No, aún no se rompe Se rompe ahora No le mato por muy poco, tío Vale, fantástico Es capaz de combatir Que no sean jefes Mola Juego de pies Esto es la pollísima Y además está mejorado Enfadar a los hongos ¿Esto qué hacía? Luchaba Si creo que te dan la reliquia Del hongo pequeño Que aplicaba débil a todo Voy a curarme, tío Y me la quito ahora No me pongo defensa Porque tengo loricalco Otra vez he vuelto a jugar mal Eso Intangible Distracción plus Añade una carta de habilidad A las áreas de humanos Y su coste es cero este turno Esto mola bastante Y el borroso Mola todavía más Es que necesito defensa Si voy a por veneno Me hace falta defensa Y lo bueno del borroso Es que no No pierdes el bloqueo Lo mantienes Me lo va a quedar Y aquí tengo que quitarme O el parásito Ah, que aquí no puedo quitarme cartas Es en las tiendas Estoy perdido De verdad, eh Vale Lo que me voy a ir del piso Con un montón de vida Me voy a ir de este piso Con un huevo de vida 6x6, 36 Venenos Juego de pie Supervivencia Y me descarto esto ¡Álmate! El borroso mola un huevo, tío Porque te mantiene el bloqueo Ahora Vale Borroso Me hace falta Las reliquias de veneno Que es que cuando metes un veneno Consigues otro Me hace falta El de multiplicar Los venenos Joder, vaya mano, tío 7x2, 14 Vale Veneno Tal, tal, tal Pam, pam, pam Pam Me hace falta ponerme Bueno, sí, sí Me hace falta Que ahora con los 3 de destreza Gano más Borroso Defensa Ataque masivo Vale Muerto Bastante easy el primer piso Forma espectral Era la polla, tío La verdad Es muy buena carta Porque te permite 3 turnos de gratis Sin recibir daño Por ejemplo Contra el campeón El que mete mucho daño El caballero Te lo tiras al final Y es la leche Lo que pasa es que Si se alarga el combate Vas perdiendo 1 de destreza 1 de destreza 1 de destreza Y te caes sin nada armadura Esto no me interesa Pesadilla plus Elige una carta El siguiente turno Añade 3 copias De esa carta a la mano Agótala No me interesa nada, tío Realmente Los élites sueltan 2 reliquias O tener uno más de energía El sosu siempre me ha gustado Porque es uno de energía más Solo que ya no puedo Ya no puedo tener pociones Y las pociones quieras o no Te pueden salvar el culo No quiero maldiciones Me ha ido al sosu, tío Sacrifico las pociones Me da igual Uno más de energía de gratis Ey, espérate ¿No me ha activado la ascensión? No me ha activado la ascensión Ya decía yo ¿Cómo es que me curo entero Después del combate Del élite? Del boss? Bueno, da igual Utilicemos lo de práctica Partida de práctica Ya decía yo Que estaba todo saliendo Demasiado fácil ¿Qué está pasando? Voy por aquí Bueno, utilicemos lo de práctica No pasa nada Juego de pies Borroso Perdón Neutralizamos Daga Vale, este lo va a matar A venenos Ese está muerto Ya Me encanta la build de venenos Siempre ha sido mi favorita Siempre Bueno, la de las dagas También es la polla Ese está muerto Todo ahora Vale, se murió Las dagas siempre han sido buenas También Otra daga envenenada Y me voy quitando los golpes Aplicar en tines vulnerables No me interesa ser vulnerable Porque no voy a dagas Voy a venenos Tengo que quitarme los golpes O transformarlos Vale, así Así Para descartar el arrepentimiento Que no me quite daño ahora Celebro galaxia Vale, voy sintiéndome ya En mi salsa ¿Sabes? Con el juego Está guay Está muerto Así que Lady Spire Lo pillas todo muy rápido Todos los enemigos Pierden ocho fuerzas de turno Agótala ¿Qué es esto? Spiritus ¿Esto qué era? Ah, vale Le das algo Y te devuelven algo Si le di una maldición Creo que me devolvían otra maldición ¿No? Creo que era así Si le da una maldición Me devolvían otra Vale, el ataque masivo No me interesa A ver, me he curado El ataque masivo ya no me interesa Con veneno no me interesa Vale, juego de pies Y me defiendo Y me defiendo Quiero ir quitándome los golpes Los golpes Ya que tengo las dagas de veneno Como daño aquí Au Borroso Neutralizamos Ataque Defender Superviviente Tengo una buena build La verdad Me voy a envenenada No se va a morir Qué cabronazo Esto me ha quitado de vida Lo malo es que el arrepentimiento Te ataca a la vida, eh O sea, no es que te pegue Sino que te ataca a la vida Y da igual la armadura que tengas Ese está muerto ya Así que vamos a por este Me falta la runa De pasar los venenos a otro Y la de cada vez que pongo un veneno Pongo otro más Esas son las runas perfectas Para esta build Es que a veces No son fáciles de conseguir Ya nada Venenito Y estás muerta Sí Sí Uh, bendición de la forja Brutal Esto nos mejora la más Ah, que no puedo No la puedo llevar Es verdad Y me he quitado la poción esta Soy gilipollas Y me la he quitado, tío Soy tonto Nada, da igual Nata Preparado No puedo volverme frágil Décimo ataque No me interesa Cuando consultes tu pila de extracción Vale, no me interesa ninguna Debería quitarme un golpe Debería quitarme el arrepentimiento Mejor El golpe al menos le doy utilidad Preparábamosla bastante Me la llevo Voy a guardar el oro Para la siguiente tienda Este tío no me cae bien Tengo que tirar juego de pies Borroso Le tiro otro veneno Y tiro borroso O puedo tirar borroso Y defender 11 y 8 son 19 Voy a comer daño igualmente Así que Me defiendo de todo Para que no me meta Las heridas esas 6 por 3 son 18 Pues te neutralizo Te enveneno Pum Pum Au Vale, te enveneno más Te enveneno más Voy a descartar el parásito Y un golpe Así Pam Pam Está muerto Hasta luego Hasta luego, bitch La cola de garto mola Cuando vayas a morir Resucitas con un 50% de tu vida Pusina de rapidez Se la come el Sosu Otro veneno mortal Creo que no renta ya Me debería curar ¿Qué puedo forjar? Otra daga O el neutralizar O descansar Prefiero descansar Dame algo bueno Volterarse atrás Mola ¿Qué tienes aquí? Las cartas de maldición Injugables Ahora se pueden jugar Jugar a maldición La gota Y pierdes uno de vida Cuando vayas a infligir 4 menos de daño Ataque Sin bloquear Aumenta 5 Cada vez que juegas Un poder, ataque y habilidad En el mismo turno Bla, bla, bla Pues nada Me quito un golpe Supongo ¿Cuál de los tres? Pues este mismo Botella de tinta Cuando juegas 10 cartas Robas una Esa reliquia es nueva Nunca la había visto ¿Cómo? ¿Ves una caja de donativos? ¿La robo? ¿100 de oro? Me das la daga ritual Y pierdo 6 de vida Nah Me llevo el oro A ver Puedo hacer Oguera 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 O puedo hacer Elite Oguera, hoguera Que creo que va a ser lo mejor Estos sí son duros Voy a tirar el juego de pies Tengo que darle una hostia A cualquiera de ellos 6, 7, 14 14 y 13 27 Nah Creo que puedo No me hace falta Eso What ¿Por qué se curan? ¿Desde cuándo tienen esto? ¿Desde cuándo tienen eso? Voy a ponerme el intangible Porque va a quemar una cantidad de daño Que flipas What ¿Desde cuándo tienen eso, gente? Borroso Vale, quito el parásito Y quito el defender Creo Sí Voy a comer daño igualmente Hostia, estos pavos son jodidos ¿Quién me está aplicando vulnerables? Vale A ti A ti A ti Veneno mortal a ti Y me defiendo No, no me hace falta defenderme Tengo el oricalco Ese está muerto Te juro que no he recordado Que estos tíos Tuviesen esa mierda Está muerto Vale Flipando, ¿eh? El cuchillo de cristal Mola La apuesta calcula también Esta mola esta carta La apuesta siempre es muy buena carta Elimina todos los golpes Recibes 5 mordiscos Pierdes el 25% de tu vida máxima El 25% ahora mismo es Como 20, ¿no? No Hoguera Y aquí voy a mejorar Voy a mejorar neutralizar Neutralizar siempre es una buena carta Para mejorar Siempre es muy buena carta neutralizar Vale Veneno Te reviento Me bufo Me juego el preparar Me quito Esto mismo Y te vuelvo a envenenar Estos cabrones se curan un montón, ¿eh? Se curan, no, se bufan muchísimo Vale Veneno Borroso Golpe Vale, es que si me quito esto Vale, me llega otro Vale, está bien Ahora se ponen 3 de fuerza Los hijos de puta, ¿eh? Neutralizar Golpe Me defiendo y me defiendo ¿What? Ah, la botella de tinta No la tuve en cuenta Vale, ni me acordaba que tenía eso Me llegó una daga Que podía haber utilizado Juego muy deprisa Fue una de las cosas que me decíais Pues hace tiempo, ¿no? Cuando jugaba el juego Que jugaba muy deprisa Y pensaba poco Que debería tomarme las cosas Con más calma Y es cierto, ¿eh? Descarta dos cartas Ganas dos de energía No quiero nada Aquí Me la puedo jugar E ir a por el boss Sin curarme Pero tampoco tengo mucho que mejorar Salvo la daga Así que, para adelante Puma Dagas Dagas Venenos Te neutralizo Me preparo Me quito el parásito Me quito esto Y te meto otro veneno Me encantan los putos venenos, tío Y eso que no tenemos las runas adecuadas No las tenemos, ¿eh? No tenemos las runas adecuadas, tío A ver, ¿qué tengo? Ah, vale La apuesta me va a quitar tres cartas Y darme tres nuevas De la pila A ver Y me da otra Uh, bien Vale, nos descendemos Porque tampoco voy matando al pavo este Pa, 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 pam Lo voy a neutralizar Y me tiro un borroso Este me quitaba fuerza y defensa ¿Puede ser? Uf, y vulnerable también No Defender, defender Superviviente Que este en dos turnos muere ya, ¿eh? Con los venenos A los pequeñitos no hace falta matarle No, solo a él Que yo recuerde Vale, sí Con que le mates a él es suficiente Malestar es súper buena Ráfaga es muy buena Porque puedo meterle Venenos mortales Me la voy a llevar ¿Esto qué era? Ya lo puedo forjar en áreas de descanso Bueno, realmente no me hace falta forjar Ya no me hace falta forjar Porque tengo el huevo Y tengo lo del poder Forjaría ataques Pero Voy por aquí He hecho aquí puedo tirar Juego de pies Ráfaga Me tiro borroso doble Ultralisamos a ese Para que peguemos Hay que ir envenenando Un poquito a poco todos Vale, fantástico Si pudiera conseguir más borrosos Sería genial Ahora lo pierdo, ¿no? La armadura Ah, no, la mantengo Toma Vale, pues a ti te pego aquí A ti te pego aquí Otra vez me ha pasado lo mismo Con el frasco de tinta Otra vez lo mismo Tú, que casi los mato Todos a la vez Ah, no me llega la energía Más venenos, tío Más venenos, no Una carta incolora ¿Qué me das? Sancadilla Aplica dos vulneradores a todos los enemigos No me interesa Cada vez que aplica una Desmejora un enemigo Este recibe cuatro de daño Uh, esto sí es bueno ¿Desmejora el veneno? O sea, ¿el veneno cuenta como desmejora? Yo supongo que sí Duplicar una carta en tu mazo El borroso Que lo dije antes Ojalá tener otro borroso Vale, hablando de borroso Aquí lo tenemos Gambling No me gusta la mano Ráfaga Pum, pum Tenemos borroso tres Veneno Preparado Me quito esto Me quito esto Pum Poder Pam, pam Vale, fantástico ¿Borrosos? Ah, qué paliza Está muerto ya Con el reloj de arena Está muerto Ah, qué paliza, tío Más venenos mortales Es que no me interesa nada, eh Bueno Volterarse atrás es buena carta Y ahora que tengo mucha energía Y ahora que tengo mucha energía Me renta Vale, turno a esa sádica Puñalada 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 Me gusta el mazo que tenemos Vamos de pies Bloqueo, robamos dos Borroso Borroso Veneno Apuesta Toma Neutralizamos Me quito esto y esto Vale Las fauces Este tío es duro, eh O sea, aquí donde le veis Este cabrón es duro Me estoy defendiendo muy bien Toma venenos Dios, toma venenos Toma venenos ¡Madre! Está muerto ya Venga, hasta luego Habríamos podido conseguir este Madagas, tío Capa y espada, mola Esta run tan guapa Nos habría salido con ascensión No puedo forjar Pero me puedo llevar Ah, me voy a curar Aquí viene élite Vale, a ver Con calma Esto es una habilidad Así que ráfaga Veneno Veneno Daga Me van a hacer 18 de daño Golpe Y... Esta no, coño Esta mejor Vale, neutralizar a una de ellas Para que me hagan menos Me hacen 15 Por lo cual me puedo defender O me lo como directamente No pasa nada No, me lo como No pasa nada Me apaga mucho daño Vale Robamos 2 Doble borroso Me gusta Gambling Voy a por ella a muerte ¿Eh? Lo que pasa es que las daguitas estas no veas Lo que más Es que las dagas me... What? Me están reventando Voy a por esa Lo que mete la cabrona ¿Le puedo matar? No Bueno, creo que no Sí Vale, está muerta ¡Judir! Vale, cuando entramos a una tienda Nos curamos 15 Eso mola mucho O tengo una pos... Esto no me vale nada Almohad real Nos curamos Voy a llevar la llave de safiro Porque aquí me llevo la roja ¡Ojito, eh! Tenemos las 3 llaves ¡Ojito! Voy a por el elite Una tienda maravillosa Tío, no me ha venido nada ¡Eh! Aquí está Cráneo serpiente ¡Perfecto! Cada vez que apliques un veneno Aplicamos uno adicional Esto es maravilloso Escogen ya 5 cartas a tu mazo Las posiciones no me interesan De aquí no me interesa nada Bueno, los abrojos molan Los abrojos molan Como poder molan bastante Voy a quitarme más golpes Yo creo que me lo voy a llevar Y ya Este era jodido, ¿no? Toma 8 venenazos Preparado Me quito todo esto Y 6 por 3 son 18 Por lo cual Puedo hacerte esto Y veneno Ok, vale Ahora se ponían invulnerable, ¿no? No sé, todo daño y pérdida de PV A 1 en este turno Intangible Se aplica en turnos alternos Vale, borroso Cae seguro Más venenos Gambling Venenos, venenos Bueno, esto Esto Neutralizar Vale, fantástico Joder, las quemaduras Lo bueno es que las quemaduras Afectan a la armadura Eso mola Esto con borroso Y con venenos Uh Uh Vale, mato easy Le mato easy, chaval Y ahora en su turno Le reviento Mira, pum Ya verás Está muerto ya No eres para tanto Menos paralizador 7 venenos a todo 7 venenos Y 2 débiles A todos los enemigos Me la voy a llevar Esta fue la mierda Que me mató En el episodio anterior ¿Os acordáis? Esta masa de mierda Y resulta que es Al recibir daño Cambia su intención O sea Cada vez que tú le haces daño Cambia lo que va a hacer No significa que ataque más Sino que cambia Puede hacerte más Puede hacerte menos Si no me equivoco O sea, yo le pego Ahora me hace 10 ¿Sabes? Es un cabrón Venenos Borroso Otro borroso Vale, fantástico Por eso fue que morí Porque el tío Iba a hacerme poco daño Pero cuando le pegué Empezó a hacerme más O sea, me Cambió su intención Y me hizo más El cerdaco este La puta masa esta Toma Está bien Qué buen mazo tengo, eh De hecho está muerta ya Hasta luego Tengo un mazo de la hostia, tío Me arrepiento de no haber puesto ascensión Quizás en ascensión No me habría salido tan bien Pero Es que me ha salido muy bien Recibo dos locuras Pierdo 5 PV máximos Nah, pierdo 5 PV máximos Ya está Y aquí Pues Al descansar No puedo hacer nada Venga, a por Donu ¿Qué ha sido eso? Voy a por Donu primero Que es el que buffa El daño A ver Ráfaga Con veneno paralizador Vale Al menos no Le hemos quitado ya Los artefactos Igual tuve que haber tirado esto primero Para hacerle daño 7 por 2 son 14 Me quito los defender Porque no hace más falta Mierda Es verdad que lo juego dos veces Pum Pum Voy a muerte por ti, eh Es el cabrón Es el que buffa el daño Y que ir a poner la muerte Me falta la runa Esta de transferir el veneno Con esa runa Chapo, tío 13 por 2 26 Pues A ver A ver si robo la de La ráfaga No la robo Voy a meterle venenos también a este Los voy bajando los dos poquito poco Porque al Donu Lo voy a matar ya Dentro de dos turnos Tres turnos Está muerto El frasco me viene ya Bueno, quien dice dos Dice tres turnos Dice por dos 32 Ráfaga Me como una buena hostia Pero este se ha muerto ya Vale Paso de Donu Ya por ti Borroso Sí Vale Donu Muerto 14 por 2 Joder, chaval Cálmate No es más que tengo borroso Le aguanto el daño de sobra Y te mueres De hecho te mueres Pero Con el daño exacto ¡Pum! Vamos a la puerta Que tenemos las llaves Nunca he podido matar a este boss A este boss que viene ahora Nunca le he podido matar El final El final Teníamos soquera Tienda Élite Y boss Aquí no puedo hacer nada La tienda Apoteosis Apoteosis me mejoraría todo, eh Todo lo que no tengo mejorado Que son los ataques Y las defensas Me puedo llevar apoteosis Plaga es muy buena carta Y me topeo en máximo en 7 Y cura 7 Me puedo llevar esto Y apoteosis No, tío Solo puedo elegir una de las dos Pues me lleva apoteosis Hostia Este cabronazos Vale Apoteosis lo primero de todo Supongo Vale Naturaleza sádica Abrojos Tengo 10 armadura No me hace falta defenderme este turno Así que me quito el parásito Me quito un defender Y neutralizamos Para que me haga menos Le quitamos el artefacto Maravilloso Y le quitamos el artefacto a este Maravilloso Ahora sí me toca defender Porque he cambiado de dirección Quemaduras 15 por 3 Ah, hace el doble de daño Si le estoy dando la espalda Es verdad A ver, ráfaga Lo primero Con borroso Veneno mortal 30 de daño Pero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? 30 de daño No, chalado Juego de pies Con borroso Es que no puedo defenderme Todo ese daño ¿Hola? Veneno paralizador Quítame la quemadura Vale, tú vas a morir ahora Ese se va a morir ahora Así que paso de él 13 por 3 Toca jugar el gambling, eh Vale, fantástico Ganamos Ganamos, gente Joder Hilo y aguja Al comienzo de cada combate Ganamos 4 placas Vale, el brebaje Ese no me interesa Y de aquí No me interesa nada 750 de vida Corazón corrupto ¿Qué hace cada cosa? Estratégico Bueno Letido de muerte Siempre que juegues una carta Recibe 1 de daño Y aumenta el daño del poder Por 1 O sea, yo por cada carta Que juego Recibo 1 de daño Solo puedes perder 297 PV Más este turno O sea, yo hago así Y recibo 1 de daño Apoteosis ¿Qué va a hacerme? Joder 60 de daño ¡Qué hostia, tú! ¿A este tío no le puedo ganar? Dios, casi le bloqueo todo Casi Ah, estoy poniendo vida ¿Qué ha hecho? Se ha puesto dos artefactos Dale, he muerto, tío He muerto, gente ¿Qué cojones es este bicho? Ah, tiene la cola de lagarto Es verdad 4 por 12 48 de daño Borroso defender 3 por 12 36 Voy a comer daño A ver, armadura Lo primero Veneno Y el gambling Rafa con borroso Y con esto Tío, es que si tuviera la carta Que multiplica el veneno Estaría muerto ya A ver Esto es lo primero Me quito la herida Me quito un defender Creo que aguanto La hostia Esa ya no la aguanto A menos que le maten Este turno Lo cual me parece imposible Nada, me quedé sin cartas Ah, pues le he dejado muy poco Ah, tío Tío, me faltaba la carta Me faltaba la carta Que multiplicaba el veneno ¿Cómo se llamaba? ¿Tóxico la carta? No me acuerdo Me faltaba esa carta Con esa carta Lo hacíamos He estado muy cerca Nunca había llegado a esto Nunca había llegado al corazón Porque siempre me habían matado Los de los lados O sea, el elite de antes Qué guapo Y eso hay que hacerlo también a ascensión O sea, tienes que llegar Hiper mamadísimo O sea, con el mejor mazo de la historia Para poder matar el corazón Flipante En fin, espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos En el siguiente Que toca ya El soldado ¿Cómo se llamaba? El blindado No tengo ganas No tengo ganas Nos vemos Chao